¿Qué es lo que más apreciamos de nuestro mundo moderno? Libertad para disfrutar. Para comentar y debatir. Para expresar nuestras opiniones. Para descubrir cosas. Para leer y escribir. Y la ciencia y las tecnologías que hacen todo esto posible. Ninguna de estas cosas sucedió por accidente. Estas libertades se consiguieron con valentía y perspectiva en un periodo extraordinario de la historia humana. Comenzó en el siglo XVII en Europa y se denominó la época de la Ilustración. En poco más de un siglo, la fe religiosa cedió ante la argumentación razonada. Y el poder de la aristocracia dio paso al poder del conocimiento. Pero fue una ardua batalla contra la feroz oposición de una iglesia poderosa y unos monarcas despiadados. Sentó las bases del mundo moderno. En este programa les contamos la historia de cuatro grandes innovadores de la Ilustración. Isaac Newton, quien abrió las puertas del conocimiento a todo el mundo con la invención de la ciencia moderna. Denis Diderot, quien desafió el monopolio del conocimiento ejercido por la iglesia. El marqués de Pombal, creador de una ciudad moderna para la población de Lisboa. Y Erasmus Darwin, cuyos descubrimientos en el subsuelo profundo lanzaron un ataque a la pretendida posesión de la verdad por parte de la iglesia. Héroes de la Ilustración, el poder del conocimiento. Nuestro relato sobre la Ilustración comienza a finales del siglo XVII en Inglaterra, con Isaac Newton. Fue el fundador de la ciencia moderna y estaba llamado a convertirse en el mayor desafío individual al poder de la iglesia. En los albores de este periodo, la vida de la mayoría de la gente se basaba en la obediencia y la fe. Obedecían a la iglesia, quien les decía que debían obedecer al rey, quien a su vez afirmaba que había sido elegido por Dios. La gente creía lo que decía la Biblia, no lo que averiguaba por sus medios. Y la Biblia decía que la tierra y todo lo que había sobre ella, habían sido creados por Dios varios miles de años antes. Y que los primeros humanos habían sido expulsados del paraíso por desobedecer la palabra de Dios. Pero Isaac Newton declaró que el conocimiento no se adquiría por medio de la fe ciega, sino de la observación. Y que se podía encontrar no solo en la Biblia, sino en el mundo a nuestro alrededor. Estableció las reglas universales de lo que ahora llamamos ciencia. Y una de esas reglas era que todo el mundo podía acceder a ella. Hay una cosa que todo el mundo sabe de Isaac Newton, que vio caer una manzana al suelo y de repente, en un genial golpe de inspiración, concibió la teoría de la gravedad. Nunca podremos saber si aquello realmente sucedió o no. Pero lo que sí sabemos es que poco antes de morir, contó la misma historia a cuatro personas diferentes. Y eso parece indicar que quería que la gente pensara que era cierto. Que un día estaba en aquel huerto, sentado debajo de un manzano. Y de pronto vio caer una manzana del árbol al suelo. Era algo que ya había visto cientos de veces, pero esta vez fue diferente. Se preguntó, ¿cómo es que la manzana siempre va hacia abajo? ¿Por qué no hacia un lado o hacia arriba? El genio de Newton residía en que era capaz de ver cosas donde la mayoría no veía nada. En lugar de un espacio vacío entre la manzana y el suelo, Newton veía una fuerza activa que atraía los objetos hacia la tierra. La fuerza de la gravedad. Newton dijo, existe una fuerza única, la fuerza de la gravedad, que hace caer las manzanas del árbol en el jardín de Wolfsburg. Hace que la luna gire alrededor de la tierra y hace que la tierra gire alrededor del sol. Newton había descubierto una ley inmensa y universal. Sin embargo, estaba en una etapa de su vida, en torno a los 20 años, en que no parecía importarle gran cosa que nadie más se enterara. Redactaba sus descubrimientos en latín, en este libro que casi nadie entendía. Y se enclaustró en la Universidad de Cambridge. Por lo que sabemos, parece que era un hombre muy reservado, difícil e irritable. Como profesor era terrible. Al verlo pasar por la calle, los alumnos decían, ahí va el profesor que da clase a las paredes. Lo que significaba que no había nadie en la sala cuando Newton daba clase. Pero el descubrimiento de que lo que sucedía en la naturaleza seguía unas leyes invisibles y que esas leyes se cumplían en todo lo demás, era demasiado importante para mantenerlo oculto en un libro. Aunque al propio Newton no le preocupaba lo más mínimo si alguien más entendía cómo actuaba la gravedad, a quienes le siguieron en el siglo XVIII sí les preocupaba. Y una manera de explicarlo era con instrumentos como este, un horario. Hay un sol en el centro y los cinco planetas colocados alrededor. Y el tiempo que tardan en rodear el sol en este aparato es exactamente la misma proporción de tiempo que tardan en el firmamento. Los profesores universitarios tomaban instrumentos como el horario y se dedicaban a recorrer el país dando conferencias sobre la teoría de la gravedad de Newton, sobre las leyes de la mecánica. Estas demostraciones llegaron a representarse en obras de arte. En esta pintura está representada toda la ilustración. Aquí se ve un grupo variopinto de personas, hombres, mujeres y niños, todos ellos en torno a este aparato para presenciar el funcionamiento del sistema solar. Hay un cortinaje verde en la esquina superior, descorrido para mostrar una estantería llena de libros que representan el conocimiento escrito, la palabra. Y la tensión propia del periodo de la ilustración está bellamente representada en el contraste de luces y sombras. Por un lado tenemos la luz que encarna la verdad, el conocimiento, por otro lado la profunda tiniebla de la oscuridad. Una oscuridad que entraña un misterio. Nos oculta algo. No revela todo lo que debemos saber del mundo en que vivimos. Pero la idea que todo el mundo era capaz de asimilar era que existía una ley universal que hacía que todo se mantuviera en su sitio. Incluso se inculcaba en los escolares, haciéndoles imitar el movimiento de los planetas en sus órbitas en el patio del recreo. Se establecía un paralelismo con la sociedad humana, en la que ricos y pobres ocupaban su lugar. Como casi todo el mundo en aquella época, Newton, que era profundamente religioso, pensaba que Dios había puesto los planetas en movimiento y que el universo era eterno e inmutable. A pesar de que sus ideas no se encontraban en la Biblia, la Iglesia refrendó esta aparente prueba de la omnisciencia de Dios. Newton se hacía preguntas sobre el mundo que le rodeaba. Pero no era el único. Fue miembro fundador de la Royal Society, la primera asociación científica del mundo, dedicada a divulgar los descubrimientos de la Ilustración. Sus miembros creían en la verdad de la Biblia, pero ya no aceptaban que fuera la única verdad. Tradicionalmente, la manera de conocer a Dios era leer la Biblia. Era el libro que contenía la palabra sagrada de Dios dictada por él a Adán. Pero Newton y sus coetáneos dijeron, hay otro libro del que podemos aprender, el libro de la naturaleza. Dios lo ha escrito en un alfabeto diferente y tenemos que descubrir cómo leer ese alfabeto. Así que Newton y sus contemporáneos empezaron a explorar ese libro de la naturaleza. Con la ayuda de nuevos microscopios y telescopios más potentes que ellos mismos habían diseñado, estos hombres fueron descubriendo al mundo una dimensión completamente nueva. A lo largo de su vida, Newton aparentemente cambió de opinión sobre la importancia de divulgar su obra. Su otro gran experimento es recordado no sólo por lo que Newton descubrió, sino por lo que hizo con ese descubrimiento. Volvemos a lo car de su infancia. Era el año 1666. Newton comenzó a preguntarse de dónde venían los colores del espectro. Cada año llegaba una feria a Starbridge, en Cambridge, y un año Isaac Newton la visitó y compró un prisma. Entonces los prismas se vendían como juguetes para los niños. Se sabía que al hacer pasar la luz a través de él formaba una banda de color, pero Newton lo quería para otra cosa. Quería saber si los colores ya estaban en la luz o era el prisma el que los hacía aparecer. Con la habitación completamente a oscuras dejó pasar únicamente un fino rayo de sol y colocó el prisma para que la luz lo atravesara. Se formó un arco iris en la pared de enfrente, un espectro de color. A continuación aisló la luz roja del espectro y la hizo pasar por un segundo prisma y comprobó que la luz que salía seguía siendo roja. Había demostrado que los colores no procedían del prisma, sino de la propia luz. Pero eso no era lo más importante. Newton había llevado a cabo su experimento con un juguete, algo que cualquiera podía comprar. Y una vez realizado el experimento, había hecho este dibujo. Este es el boceto original de Newton. Más tarde se publicó este diagrama en inglés en su libro Optics. En el pasado había que ser un erudito para comprender lo que decía la Biblia o algún texto esotérico en latín. Aquel experimento podía reproducirse en cualquier parte del mundo. Era una nueva fuente de verdad, de conocimiento. La gente corriente podía utilizar esos resultados científicos para inventar cosas, crear máquinas, cambiar el mundo, controlar el mundo. Quienes comprendieran y fueran inteligentes tendrían ventaja sobre los que simplemente hubieran nacido en el seno de una familia aristocrática. Por tanto, uno de los aspectos más importantes de la ilustración, simbolizado en experimentos como este, es que no solo se trataba de los conocimientos descubiertos, sino de quién controlaba el conocimiento. Newton había establecido por primera vez el método científico, el que se sigue utilizando a día de hoy, y según el cual los experimentos deben publicarse y se deben poder reproducir en cualquier parte del mundo. 70 años después, los descubrimientos de la ciencia iban a lanzar un ataque crítico y frontal a la autoridad de la iglesia. Pero en aquel momento la iglesia pensaba que la obra de Newton refrendaba el poder de Dios y fue enterrado con gran ceremonia en la abadía de Westminster, donde Inglaterra rinde homenaje a sus héroes. Al funeral de Newton acudieron multitud de admiradores, entre los que se encontraba este hombre, Voltaire. Era el pensador y escritor más audaz y prolífico de Francia, un país que por entonces reprimía implacablemente la libertad de pensamiento y de expresión. Pasó como un meteoro por la época de la Ilustración y representa la figura del intelectual por excelencia. Dicho de otra manera, era el escritor implicado en todos los frentes de su época, defensor de viudas y huérfanos, y de todas las víctimas de los horrores legales cometidos por los regímenes autoritarios. Las cruzadas de Voltaire le obligaron a pasar la mayor parte de su vida en el exilio. Esa era la razón de que estuviera en Inglaterra. El funeral de estado de Newton le causó una profunda impresión. En Francia solamente se honraba de esa manera a los aristócratas y la investigación científica estaba estrictamente controlada por una intolerante iglesia católica. La mayor batalla librada por Voltaire fue sin duda la batalla contra la intolerancia religiosa. Sobre todo contra la intolerancia religiosa. Le horrorizaba el fanatismo de su época y en Inglaterra encontró un ambiente de tolerancia en el que podían coexistir diferentes religiones sin que hubiera guerra o conflicto. Una frase de su obra Cartas filosóficas resume admirablemente, en mi opinión, la atmósfera que encontró allí. Si en Inglaterra no hubiera más que una religión se podría temer el despotismo. Si hubiera dos, las gentes se degollarían mutuamente. Pero hay treinta y todos viven en paz y dichosos. Y esa era solo una de las libertades que Voltaire encontró en Inglaterra. Cuarenta años antes, la monarquía absoluta británica había sido obligada por el pueblo a transigir con algunos elementos de la democracia y la representación política. Desde la provulgación de la Carta de Derechos de 1689, el derecho británico proclama la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los poderes del rey estaban limitados por el parlamento, los jueces y los funcionarios públicos. El rey no podía subir impuestos, ni aprobar leyes, ni declarar la guerra sin el consentimiento del parlamento. Y este sistema, en el que había un equilibrio entre los tres poderes, promovía mucho más la libertad que el régimen absolutista francés, en el que todos los poderes se concentraban en el rey. En Inglaterra, Voltaire encontró también la libertad que, a su juicio, era la más importante de todas. De todas las libertades, la mejor arma de la mente contra la tiranía es la pluma. Al establecer la libertad de expresión, se abre un espacio público para la polémica y el debate, en el que toda una nación puede elaborar ideas y proponer mejoras y reformas al gobierno. Y una vez establecida la libertad de expresión, el individuo puede conseguir todas las demás libertades. Voltaire dedicó el resto de su vida a la cruzada por la libertad de expresión y de prensa, a través de 20.000 cartas y decenas de novelas y obras de teatro. Pero en la Francia de la época de Voltaire, aquello no era más que una ensoñación. Aquí, ideas subversivas sobre la igualdad, la libertad y la libertad de expresión sólo podían exponerse a puerta cerrada, en salones como los que se ven aquí, en los que el busto de Voltaire, que como de costumbre continuaba en el exilio, ocupaba un sitio de honor. La Francia del siglo XVIII era lo que hoy podríamos calificar de régimen represor. Y si alguien quería debatir ideas sin ser castigado por el Estado, tenía que venir a sitios como este, a un salón. Voltaire empezó su andadura en uno de estos salones. Y aquí era donde discutían y exponían sus ideas asombrosamente radicales. Y donde planificaban un nuevo orden mundial. A pesar de sus ideas represoras, París empezaba a ser una ciudad próspera y apasionante. Y atraía como un imán a ambiciosos jóvenes de provincias que esperaban triunfar gracias a su ingenio. Uno de ellos era este hombre, Denis Diderot. A diferencia de Voltaire, Diderot no pertenecía a la élite aristocrática. Su gran obra fue la primera enciclopedia de Francia, el motor de la ilustración. Pero apenas acababa de empezarla cuando los censores del rey repararon en otra de sus obras. En 1749, Diderot fue encarcelado en el castillo de Bensén, en una celda como esta. Puede que en esta misma. Había osado escribir un libro en el que afirmaba que el conocimiento provenía de los sentidos y no de la revelación celestial. Para el rey, eso era provocación suficiente para encarcelarlo. Aunque Diderot fue recluido en pleno verano, su carcelero le llevaba dos velas cada día. A los pocos días le dijo al carcelero que podía llevárselas, ya que no las necesitaba, puesto que era verano y tenía luz de sobra. Y el carcelero le dijo, guárdeselas, quizá las necesite en las largas noches de invierno. Fue entonces cuando comprendió que iba a estar allí encerrado durante meses. Incluso años, el tiempo que al rey se le antojara. Pero lo peor de la prisión para Diderot era que le mantenía apartado del gran proyecto de su vida, la enciclopedia, que acababa de poner en marcha cuando lo encarcelaron. Su idea era reclutar a los mejores cerebros del momento y elaborar una serie de libros que abarcaran no solo ideas y filosofía, sino también técnicas y oficios explicados con todo detalle. de la enciclopedia de la enciclopedia. Hasta entonces, nunca se había pensado en documentar conocimientos tan provechosos como estos. Pero Diderot y sus colegas consultaron a gente sencilla a la que nadie se había molestado antes en escuchar. Uno de los objetivos de la enciclopedia era dar a estos oficios el lugar de honor que les correspondía. Dignificó a los artesanos en un tiempo en que solo se atribuía valor a la aristocracia. Y eso era porque Diderot era de provincias, de la región de Champaña, donde su padre era cuchillero, forjaba cuchillos. Era bueno en su trabajo y quería que su hijo le sucediera, pero Diderot, tras un periodo de prueba de una semana, comprendió que no se le daba bien ni le gustaba. Sin embargo, estaba orgulloso de su padre, orgulloso de su oficio y de que supiera elaborar algo con sus propias manos. Exactamente lo contrario de los sacerdotes y aristócratas que mandaban en Francia. Ni siquiera la cárcel pudo disuadir a Diderot de su plan de crear la enciclopedia o moderar sus radicales intenciones. Pero era consciente de que iba a escandalizar a las autoridades, especialmente a la iglesia. No podían ser demasiado subversivos porque en aquella época no solo encarcelaban a la gente por lo que decía, sino que la ejecutaban, a veces de manera terriblemente cruel. Ante semejante amenaza, Diderot tuvo que desplegar todo su ingenio para burlar a los censores. Aquí, por ejemplo, está el índice de materias y se puede ver que la tecnología está arriba del todo. Seguro que eso les gustaba a los censores. Pero justo detrás de religión viene magia negra. Hasta la secuencia de las entradas en esta enciclopedia tiene un significado oculto. En su mundo no tenía cabida la creencia en ningún dios. Lanzó ataques a la iglesia a través de toda su obra, incluso mediante un sistema de referencias cruzadas, como las que conectan Eucaristía con canibalismo. Además de enemigos, su ingenio y su osadía le procuraron amigos y por suerte para Diderot, entre ellos estaba la amante del rey, Madame de Pompadour. Fue incluso retratada con su propio ejemplar de la enciclopedia. Con tales amistades en las altas esferas, Diderot fue liberado después de pasar tres meses en la cárcel. El rey y los censores habían comprendido que el gran proyecto de Diderot era en sí mismo una industria que presumiblemente iba a resultar muy rentable. A pesar del acoso constante de la iglesia, durante los 26 años siguientes, Diderot y sus colegas se emplearon a fondo para dar vida a su gran obra. Fueron 20 millones de palabras repartidas en 28 volúmenes y cada letra de cada palabra debía colocarse manualmente. Centenares de cajistas, curtidores, impresores y encuadernadores participaron en su composición. Diderot había pagado un alto precio por trabajar en la enciclopedia. Había pasado tres meses entre rejas pero al fin en 1751 pudo sostenerla en sus manos. Allí estaba el primer volumen que iba a tener un éxito descomunal. Su reclusión junto con la enciclopedia le habían convertido en un hombre famoso y eso era precisamente lo que quería. Recibió una carta de Voltaire en la que le felicitaba y le llamaba el Sócrates de la modernidad. La vasta empresa de Diderot hizo al fin realidad su ambición al conseguir respeto y reconocimiento para la gente corriente. Aunque la mayoría de esa gente tenía pocas oportunidades de enterarse. La enciclopedia era un libro muy caro. Costaba alrededor de 980 libras. Si lo ponemos en el contexto de la época un artesano experto ganaba con suerte unas 15 libras a la semana y por tanto nunca habría podido permitírsela. Quienes la compraban pertenecían en su mayoría a la élite social. Incluso para aquellos que podían permitírselo comprar un libro seguía siendo una práctica arriesgada. Aproximadamente la mitad de los libros publicados en Francia en el siglo XVIII eran libros prohibidos cuya venta se hacía bajo el mostrador en secreto y la misma enciclopedia estuvo varios años prohibida pero Diderot decía que un libro prohibido es un libro leído. Diderot comprendió que la controversia estaba contribuyendo a dar publicidad a la enciclopedia y a pesar de los riesgos su éxito desencadenó un gran boom en el mundo editorial de la época. La emoción de tener acceso a las ideas a la información al mundo en general se adueñó de todos los sectores de la sociedad y hasta el pueblo ya no aprendió a leer. El gran sueño de Diderot de poner todo el conocimiento a disposición del mundo se hacía realidad. Pero la iglesia no permaneció impasible. Su máxima autoridad el papa condenó la enciclopedia y ordenó su quema. Declaró que el católico que se atreviera a leerla se enfrentaría a la condena eterna. En ninguna otra parte se libró una lucha más encarnizada entre la ilustración y la religión que en Portugal. Aquí la ilustración pudo prevalecer gracias exclusivamente a un acontecimiento imprevisto una catástrofe que asoló su rica capital y cuyas consecuencias en general iban a socavar la autoridad de la iglesia en todo el mundo hasta hoy. A mediados del siglo XVIII Portugal todavía era el país más religioso de Europa. Las ideas de la ilustración eran prácticamente desconocidas aquí. La iglesia católica ejercía el control incluso más que en Francia. Los sacerdotes contaban a la gente que Dios impondría castigos terribles a los pecadores al morir y un tribunal religioso llamado de la Inquisición podía condenar a la gente a morir en el garrote decapitada o en la hoguera. Parecía que nada podía cambiar ese estado de cosas hasta un día de noviembre de 1755. Lisboa, la capital, estaba formada por angostas calles caóticamente dispuestas a orillas de un gran río. Su ingente población era de 250.000 habitantes. El 1 de noviembre es el día de todos los santos y es una festividad que lógicamente tiene un significado especial para los países católicos. La mañana del 1 de noviembre de 1755 la población de Lisboa acudió en masa a sus múltiples iglesias y lugares sagrados. Eran cerca de las 10 de la mañana cuando algo terrible sucedió. Algo absolutamente inesperado. Se oyó un ruido estremecedor y de pronto la gente empezó a ver cómo la ciudad se desmoronaba a su alrededor. Lisboa estaba sufriendo un descomunal terremoto. El seísmo alcanzó los 9,1 grados en la escala de Richter y azotó la misma ciudad. Por eso sus efectos fueron increíblemente violentos y destructivos. Mientras la ciudad se derrumbaba a su alrededor algunos de los que consiguieron escapar de las iglesias murieron de todas formas en las calles aplastados por otros desplomes de edificios. Quienes sobrevivieron intentaron salvar la vida huyendo hacia el río. Solo para ver cómo un gigantesco tsunami se les venía encima. Murieron ahogados allí mismo. Más tarde un incendio salvaje devoró la ciudad añadiendose a la hecatombe. Decenas de miles de personas murieron aquel día. Los habitantes de Lisboa habían hecho lo que los sacerdotes les habían dicho que hicieran. Habían acudido a la iglesia. Habían rezado. Pero un espantoso castigo había caído sobre ellos de todos modos. Querían saber por qué. A la iglesia le costó ofrecer una explicación lógica de por qué un dios bondadoso y omnipotente permitía que una catástrofe como aquella se desatara en Lisboa. En efecto lo único que la iglesia podía hacer era aconsejar a la gente que rezara a Dios a ese mismo Dios que había originado en la catástrofe. Había un sacerdote en particular que congregaba a los ciudadanos para incitarles a arrepentirse diciéndoles que Dios había mandado el terremoto el fuego y el tsunami para castigarles por sus pecados. Gabriel Malagrida era un sacerdote jesuita de origen italiano que ya se había significado en la ciudad de Lisboa y había adquirido una fama casi mítica como predicador. Sus sermones se tomaban muy en serio. La gente le escuchaba con gran atención y él les decía que hicieran una sola cosa rezar no ayudaran los esfuerzos para reconstruir la ciudad. Pero no quedaban iglesias en donde rezar la mayoría había quedado en ruinas. El terremoto también destruyó la fe de personas que estaban a cientos de kilómetros de allí. La incapacidad de la iglesia para explicar todo aquello tuvo graves repercusiones en toda Europa. Sin embargo hubo un hombre que supo ver una oportunidad en todo este desastre. El marqués de Pombal era uno de los pocos portugueses que había tenido acceso a las nuevas ideas de la ilustración. Aquí en lo que antaño fue su gran hacienda a las afueras de Lisboa empezó a concebir sus planes sobre cómo aplicar esas ideas para reformar definitivamente la ciudad y la vida de su población. Para él el terremoto era una ocasión para poner en práctica esas ideas para el disfrute de toda la población. El marqués de Pombal fue una personalidad destacada del siglo XVIII. Había sido ministro plenipotenciario, en otras palabras embajador, primero en Londres y después en Viena, Austria. Y su experiencia en esas dos capitales, en un momento en que la cultura europea estaba cambiando, le permitió tener una visión diferente de cómo podía ser el futuro para Portugal. Pombal no sólo aspiraba a reconstruir la ciudad, sino a reinventarla. Tenía la visión de construir a base de piedra y teja lo mismo que Diderot había hecho en la imprenta. Llevar la ilustración al pueblo llano y reducir los privilegios de la iglesia y la aristocracia. Pombal era la mano derecha del rey, no un ateo como Diderot, ni un plebeyo como Newton. Su plan era aprovechar el poder del rey para tener acceso a las riquezas de la iglesia, no para él, sino para el pueblo. Pero se enfrentaba a un reto formidable. Aquí la iglesia y el rey monopolizaban el poder, así como las riquezas del gran imperio portugués. Para construir el imponente palacio y monasterio de Mafra a las afueras de Lisboa con casi 900 habitaciones se necesitaron 13 años y 45.000 hombres. Mafra es un buen ejemplo del reparto de poderes entre el rey y la iglesia. Por un lado está el palacio real donde se alojaba el rey y por el otro la iglesia, el convento donde los monjes podían rezar. Los monjes también decían a la gente que rezara y por lo que tenían que rezar. El rey creía en el derecho divino y en que su poder emanaba de Dios y la iglesia le garantizaba el contacto directo con el pueblo llano y que éste acatara su autoridad. Los monjes que vivían aquí disfrutaban de todos los lujos. Almorzaban en mesas fabricadas con maderas exóticas talladas por esclavos y caminaban sobre suelos de mármol. El monasterio había quedado intacto tras el terremoto al estar lejos de Lisboa. Pero el pueblo siempre pobre ahora no tenía techo y tenía hambre. Pombal necesitaba dinero para ofrecerles alimento y cobijo. Convenció al rey de que financiar la reconstrucción y modernización de Lisboa le procuraría el favor absoluto de su pueblo. También se dio cuenta de que ya contaban con las técnicas necesarias para acometer la obra. Y la prueba la tenía en el acueducto que traía agua desde 60 kilómetros de distancia y la almacenaba para el consumo de la ciudad. Y había resistido el embate del terremoto. Estas aguas permitieron hacer frente frente a las dos necesidades más acuciantes. El acueducto proporcionó agua potable en cantidad suficiente a todo el mundo y ayudó a combatir el incendio que arrasó Lisboa destruyendo gran parte de la ciudad. Para Pombal el acueducto representaba la ciencia de Newton aplicada para mejorar la vida de la gente. Pombal pensó que podía usar esos mismos conocimientos para reconstruir Lisboa. Sustituiría la caótica distribución de la antigua ciudad por las líneas geométricas de la arquitectura clásica y utilizaría las tecnologías más novedosas. Mediante un nuevo sistema de alcantarillado canalizó los residuos que en otro tiempo se deslizaban sin más calle abajo. Las primeras estructuras antisísmicas de la historia protegerían contra futuros terremotos. Y la apremiante necesidad de realojar a las personas sin hogar se resolvió con la construcción de los primeros bloques de pisos normalizados del mundo. Los marcos de todas las ventanas y balcones eran idénticos para que pudieran fabricarse en grandes cantidades. Entregó a los habitantes de Lisboa una ciudad para su disfrute, un bello lugar público que les pertenecía a ellos, no a la iglesia, ni a la aristocracia. El éxito del gran proyecto de reconstrucción de Pombal debilitó el poder de la iglesia sobre el pueblo. Además, Pombal había ofendido directamente a la iglesia al sustituir sus templos en ruinas por estructuras semejantes a los demás edificios. Los mandatarios de la iglesia estaban indignados y el jesuita Gabriel Malagrida se erigió en representante de su oposición a Pombal. Malagrida se embarcó en una campaña de rabiosa propaganda contra Pombal, redactando panfletos y enviando cientos de cartas a influyentes católicos de toda Europa incluido el máximo dirigente de la iglesia el papa. Pombal se alarmó no podía correr el riesgo de que la iglesia recuperara su poder de antaño. Confiando de momento en el apoyo y la gratitud del rey se atrevió a dar otro paso. Decidió aplicar un castigo ejemplar a Malagrida por un supuesto delito de blasfemia y ordenó su ejecución. Gabriel Malagrida quien directa o indirectamente había causado la muerte de tantas personas terminó por ser eliminado de manera igualmente violenta y controvertida. Malagrida fue ejecutado en el garrote y su cadáver se quemó hasta quedar reducido a cenizas. Después Pombal acabó con la Inquisición para siempre. Al fin Pombal podía traer a Portugal la sabiduría de la ilustración. esta hermosa habitación del monasterio de Mafra se transformó en biblioteca y se llenó de aquellas ideas revolucionarias que hasta entonces habían estado prohibidas. Pombal había utilizado el poder de un monarca absoluto para llevar la ilustración a Portugal. Había levantado la ciudad más moderna del mundo y liberado al pueblo de su terror a la iglesia. Mientras en Inglaterra la tecnología abrazada por Pombal ya estaba haciendo avanzar al mundo hacia la revolución industrial. Empezó aquí en el centro de Inglaterra en Darbyshire donde las colinas escondían un verdadero tesoro de valiosos minerales necesarios para la industria y los ríos de corriente rápida proporcionaban energía. En 1721 se instaló en la apacible localidad de Darby la primera fábrica del mundo un telar de seda. La producción masiva en las fábricas iba a permitir que cualquiera pudiera hacerse rico. El triunfo de la meritocracia sobre la aristocracia que proclamaba la ilustración ya había comenzado. Erasmus Darwin abuelo de Charles Darwin estaba en el centro de todo esto. Nacido cuatro años después de la muerte de Newton Darwin era médico poeta filósofo e inventor. sus amplios intereses le inspiraron para lanzar el ataque definitivo de la ilustración a la autoridad de la iglesia. Le fascinaban las ideas del siglo de las luces y su aplicación a la vida real. Erasmus Darwin pertenecía a una clase completamente nueva optimista apasionada agresiva que vivía de su ingenio. No habían heredado fortunas tenían que sobrevivir por sus propios medios. Para Darwin la clave estaba en comprender manejar y dirigir aquel mundo en rápida transformación que les rodeaba. Los amigos de Darwin eran figuras estelares de la filosofía natural la innovación y la industria. Inspirándose en ellos Darwin plasmó sus propias ideas e inventos en este libro. Es una asombrosa ventana a través de la cual podemos ver lo que le motivaba y le importaba. Estos son algunos de los dibujos que hizo Darwin de los nuevos telares que transformaron por completo la industria textil inglesa. No solo documenta lo que ve sino que intenta descubrir maneras de aumentar su eficacia. Aquí tenemos un nuevo modelo de váter que según anota Darwin ya no resulta enojoso porque es inodoro. Para Darwin como para Pombal las ideas de la ilustración trataban fundamentalmente sobre el progreso. Para Darwin y sus aliados más cercanos lo que estaba pasando en Gran Bretaña era muy prometedor. Una mejora descomunal de las prestaciones sociales de la población y sobre todo creo yo de la satisfacción y felicidad del pueblo. por su profesión de médico Darwin estaba obligado a recorrer grandes distancias para visitar pacientes. En uno de esos viajes sus contactos en la industria le dieron la ocasión de hacer su mayor descubrimiento. puede parecer un paisaje natural pero en la época de Darwin era un emplazamiento de la industria pesada. Aquí era donde los canteros y mineros excavaban las profundidades de la tierra a través de cuevas naturales para extraer minerales y sustancias químicas que después se emplearían en las fábricas de los amigos de Darwin. Cerámica, textil, industrias que capitaneaban la industrialización de Gran Bretaña. Fuevas como esta dieron a Darwin la oportunidad de investigar la respuesta a la pregunta más importante de todas. ¿De qué estaba hecha la propia tierra y todo lo que había en ella? El terremoto de Lisboa y una serie de erupciones volcánicas posteriores incluida esta del Vesubio en Italia habían suscitado una polémica mundial en torno al relato bíblico de la creación. Si el relato más importante de la iglesia no era cierto su pretendida autoridad quedaba por completo en entredicho y Darwin escéptico religioso aprovechó la ocasión para reunir pruebas. Para inspeccionar esta profunda cueva hizo que lo bajaran por un hueco con una cuerda una aventura peligrosa. a Darwin le fascinaron las estructuras minerales que descubrió en las profundidades de estas cuevas pero lo que más le interesaba eran los procesos químicos que habían dado lugar a esas formas piedra caliza calor agua una especie de laboratorio natural. luego Darwin descubrió algo todavía más asombroso aquí en las paredes de la cueva había caparazones fosilizados idénticos a las criaturas que habitaban en el fondo del mar y eso hizo que Darwin se hiciera una gran pregunta ¿cómo era posible que aquellas criaturas hubieran terminado allí en el subsuelo profundo bajo la superficie terrestre? Darwin comprendió que aquello sólo podía haber sucedido si la tierra estaba en constante movimiento desde hacía millones de años mucho antes de lo que la Biblia afirmaba y si en una época todo hubiera estado cubierto por los océanos pero a Darwin no sólo le interesaba saber cómo habían llegado aquellas criaturas hasta allí sino también cómo se habían creado ellas y cualquier forma de vida otra de sus observaciones científicas le proporcionó la siguiente pieza del puzzle este es el auténtico microscopio de Darwin un aparato muy novedoso en el siglo XVIII y con él reparó en algo extraordinario al examinar pequeños insectos muertos bajo el portamuestras vio cómo se multiplicaban las bacterias algo que nunca había visto antes se multiplicaban sin ninguna ayuda exterior y parecía como si la vida se autogenerara si se producía vida en una habitación cálida pensó Darwin también pudo haber sucedido en las aguas templadas de los océanos Darwin recopiló todo esto en la creencia de que las cosas cambiaban constantemente para mejor y elaboró una teoría explosiva sobre el origen de la vida 70 años antes de que su nieto Charles Darwin publicara su famosa obra ve aquí una descripción de ese magnífico proceso sería demasiado aventurado imaginar que tal vez millones de años antes del comienzo de la historia de la humanidad todos los animales de sangre caliente surgieron de un filamento vivo con la facultad de seguir mejorando por su propia actividad inherente y de transmitir esas mejoras por generación al mundo sin fin de la posteridad en efecto la teoría de Erasmus Darwin sobre los orígenes de la vida proclamaba que todo lo que la iglesia había pedido a toda la cristiandad que creyera sobre cómo Dios había creado el mundo y todo lo que había en él sencillamente no era verdad Darwin había utilizado la ciencia para cuestionar a su peor enemigo en términos indiscutibles la iglesia no se recuperaría jamás del golpe asestado por Darwin de Newton a Darwin la ciencia fue despojando a Dios de su papel hacedor en el universo y situando al ser humano en el centro de todo la ilustración había inundado el mundo occidental de libros repletos de ideas de libertad progreso y razón había declarado la guerra al poder y a la autoridad de la iglesia y había desplegado nuevas tecnologías para mejorar la vida de la gente corriente pero las monarquías absolutas y las élites acomodadas seguían teniendo el control en el siguiente programa les contaremos la historia de tres hombres que intentaron cambiar las sociedades en las que vivieron poniendo en práctica las ideas de la ilustración gracias a su empeño la organización del gobierno los derechos de los individuos y la misma estructura de la sociedad se transformarían para siempre y la misma estructura